Si ustedes me van a dar, matenme John Berry Yo quisiera comerlo con John Berry John Berry Si ustedes me van a dar, matenme Es un controversial comunicador dominicano Sobrino del fallecido líder del partido revolucionario dominicano José Francisco Peña Gómez A John se le conoce por ser un comunicador controversial Capaz de desafiar Hasta el presidente de la república Yo quiero hablar en este momento con el presidente de la república dominicana Presidente Luis Abinader El hecho de una persona no estar con usted ni apoyarlo Creo que los tiempos de meter presión a comunicadores Y a dominicano concorgante como lo que yo tengo Creo que es una pérdida de tiempo señor presidente de la república John Berry Ha pasado por diferentes canales de televisión Y por su lengua en sus comentarios Lo sacan de lo mismo Parí de lo que mal quería Parí de una mujer que se respeta Pero que quien ha dicho que ella no se respeta Yo no he dicho que no respeta Yo no he dicho que loca En varias oportunidades al comunicador han intentado quitarle la vida Según sus palabras Ya que John Berry es muy fuerte cuando tiene que hacer una denuncia a un político Empresario Empresario O persona del medio Y que querieron a John Berry Y que a John Berry Y que le metieron un carro Como dijo uno Y que me estaban siguiendo en el Ford Will Y que para detrallarme un carro Yo sé donde viven todos los hijos De los que me quieren dar para abajo John ha tenido guerras de palabras Con políticos e influencers Pasando así Comentarios muy pero muy fuertes Entonces tú tienes que sopesar decisiones Porque lo que pasa es Que tú has sido un dolor de cabeza Se inscribieron tres de los medios Nadie habla de los otros Solo de ti Hace unos años John Berry Producía y conducía un programa de televisión De nombre A la Vista con John Berry Por Super Canal 33 Y Super Canal Caribe en Estados Unidos Allí El controversial tenía guerra de palabras Y denuncias semanales Con supuestos narcotraficantes del país Donde se decía Que estos supuestamente llamaban al canal Para comenzar a amenazar directamente al presentador Pasaron solo unas semanas Y fue cuando en el mismo vehículo de John Berry Apareció sin vida Su asistente Hijo de su maldita madre Coño No, pero la mamá no tiene culpa De eso La ignorancia de la forma que le habla Y el que no conoce Yo quisiera Verlo, coño Para que él sepa Que yo me respeto Irrepetuoso, coño El presentador no ha parado Nadie le aguanta la lengua Y es que este gran comunicador dominicano Cuando tiene que decir la verdad No le teme Ni siquiera a la muerte ¿Tú tienes muchos enemigos aquí en el país? ¿Eh? ¿Tú tienes muchos enemigos aquí en el país? Los ladrones y los políticos ladrones son tus enemigos míos Pero que yo tengo una inquietud Porque él dijo algo fuerte Que dijo que al presidente no le interesa Que maten a Guerrero Sí, porque era campaña Él es bocina del presidente No, lo que pasa es que esas son ratas Lacras John Berry Comenzó su carrera en los medios de comunicación Hace algunos años en San Cristóbal Aunque nació en la Casa Nacional del BRD Berry Inició su labor en un programa de variedades en San Cristóbal Para el año 1993 Más tarde se trasladó a España Donde continuó sus estudios en Barcelona Trabajó con varias figuras prominentes Como Jordi Castillo Y Frédéric Martínez Conocido como el Pechá Esta trayectoria Le permitió establecerse como una figura notable En la televisión dominicana Todo el mundo sabe que vengo de una familia política Nací en la Casa Nacional del PLD Que era el PRD Lo que pasa es Que la popularidad Sorprendió al propio PLD Simple y llanamente Tú podrás decir En ese congreso hay galleros Riferos Hay de todo Tú no tienes que tener una preparación No tienes que tener un título Porque los que tienen títulos Se llevan los cuartos con mucho más facilidad Porque son súper inteligentes Ahora yo pregunto Todo el mundo en Capotillo Conoció al diputado Mañón Berry tenía una relación cercana Con el doctor Peña Gómez No solo por proximidad geográfica Sino también por vínculos familiares A pesar de esa estrecha relación Berry aclaró Nunca lo utilizó políticamente Relató una anécdota Donde Peña Gómez le decía Que no era inteligente Sino hábil Un comentario que Berry Interpreta tanto como halago Como un insulto Un comentario Acerca de Los nuevos fiscales Y apostando que no sean igual Que los que están Él me pone esto Ladronazo Tú lo que pasa Es que le tienes envidia a Ramfi Porque tu tío Nunca ha podido llegar Donde llegó él ¿Me entiendes? Ladrón igual que el gobierno Salteador Coño ¿Hasta dónde Llega la política De los dominicanos? Él quiere que en el comentario Yo diga que el único Que tiene capacidad de nombrar Los fiscales serios es Ramfi La familia de Peña Gómez Descrita por Berry Como una de las más cortas De República Dominicana Aunque suelen tener Reencuentros familiares Organizados Por el propio hijo Del difunto líder político Estos encuentros Son esenciales Para mantener Lo que es la unidad Entre los pocos miembros De la familia John Berry Con su experiencia En los medios Y su antigua cercanía A Peña Gómez Ofrece una perspectiva Única Sobre la vida Del familiar Líder político Doña Peggy Hoy es el día 10 Una fecha inolvidable Para usted Me supongo Mira Esa es una fecha En donde Ese día Este día Culminamos Realmente Con Con recuerdos Con celebraciones Pero Peña Peña Gómez Se recuerda Permanentemente Ya no Es una fecha Específica Sino que Todos los días Nombramos a Peña Gómez Es muy difícil Que los dominicanos De todos Los dominicanos En general No los dominicanos Perredeístas Sino El pueblo dominicano A través de sus relatos Se puede apreciar La complejidad Y la intimidad De una familia Que A pesar De su tamaño Reducido Dejó una marca Significativa En la historia De la República Dominicana Los celos Las envidias Eso surge En todos Los lugares Que tú estás O sea La política Tiene Quizás Un poco Es un poco Más cruda Quizás Es un poco Más cruda Porque los liderazgos Son muy difíciles De mantenerse Las personas Para mantenerse En un nivel De liderazgo Permanente Presentador Productor Un gran Comunicador Sin pelos En las lenguas Y siempre Diciendo La verdad John Perry Un gran Dominicano Mira lo que uno Tiene que aguantar De la gente Pero Rafa De la gente Y hermoso